Únete a nuestro equipo. Lleva a haber una imagen nunca vista en un evento de alto nivel. El resultado final 31-23 muestra la superioridad técnica de los hombres de Manolo Cadenas ante un débil balonmano sin fin. Tras una primera parte igualada y en la que la banca de mar le costó entrar en faena, el mejor juego posicional de los cántabros daba ligeras ventajas a los visitantes. Pero pronto se subió a la moto el equipo local para enderezar el partido de la mano de Gonzalo Pérez y llegar con 14-12 al descanso. En la segunda mitad el relevo goleador lo cogía Nathan Suárez y en la portería Califa cuajaba una de sus mejores actuaciones para permitir a la banca de mar escaparse en el marcador. El sinfín quiso resistirse a claudicar, aunque sin lograrlo nuevas paradas de Califa y más contragolpes acabaron por acabar con la esperanza de los cántabros y la brecha fue creciendo hasta los ocho goles de ventaja por los que se impuso la de mar. Gracias. 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 Gracias.